aquí los poderosos aquí estamos en el rumbo de la tarde y ahora vamos a hablar con un poderoso más que poderoso a ver a ver a ver doctor servio tulio castaño guzmán vicepresidente ejecutivo de finjus que ha hecho en los últimos días una serie de planteamientos y en torno a la ley que fue aprobada en el no en la cámara de diputados no 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 el proyecto de ley de ciberterrorismo sí pero también está el ley de la ley de la ley de la casa la ley moldaza no por eso fue en el senado el senado fue en el senado ok no por eso porque me confundí bueno vamos a hablar vamos a hablar con servio tulio vamos a hablar con servio tulio que nos hable lo conocí cuando él era chiquito oye el otro yo lo recuerdo sí oye el otro una vez que yo yo le fui a hacer una entrevista a su padre yo recuerdo eso pero mira lo que pasa es que servio tulio y la finjus emitió este fin de semana un documento analizando de una manera muy pormenorizada muy detallada y muy directa el proyecto de ley sobre ciberdelitos que sometió el poder ejecutivo al congreso un proyecto de ley que vino a caer como un cubo de agua fría en el momento en que se estaba discutiendo precisamente las iniciativas como la ocurrida en el senado que establecía una serie de articulados y mecanismos protección de la intimidad que provocaron el espanto de la prensa nacional y de todos los sectores de la sociedad civil prácticamente por las cortapisas que establecida que establecía a la libertad de expresión y libertad de presa entre otras cosas entonces finjus ha hecho un análisis muy detallado cuatro páginas que no tienen desperdicio que hay que leerlo y releerlo y releerlo para no para entenderlo sino para asimilarlo en todo su en todo su contexto y entonces queremos oír de servio tulio estas consideraciones cuáles son las consideraciones bueno señores gracias por por la invitación una vez más al espacio y y la verdad es que colombo son geniales tú fue gratis honestamente hablando te lo digo es una cosa increíble además le arreglan el día cualquiera te entiendes porque uno como que ve las cosas cosas muy graves y como tú la plantea bueno uno como que dice concha pero también no se puede coger la cosa tan a pecho bueno a partir de ese comentario tuyo yo espero que le pongan de inmediato mi nombre a una calle otro de san israel tú eres lo contrario a nosotros que no hemos querido que le pongan a ninguna calle el nombre de mi papá no hemos puesto eso se relajó tanto que lo mejor es que no utilicen su nombre para estar nombrando callejones y cosas cuéntame de este tema de la ley de civil no tú sabes claro tú sabes que hay que hay un nosotros como país hemos avanzado yo te diría que incomparablemente en el área de la tecnología esa es la verdad y la tecnología se ha convertido en una de las principales herramientas no solamente en el mundo sino entre nosotros mismos aquí todo el mundo tiene un celular una cuenta de instagram que por cierto estamos hablando de un proyecto contra la ciber delincuencia las contra la ciberseguridad y tú te encuentras con que en el proyecto nunca se se utiliza el nombre de el instagram son de la cosa que uno no entiende son de las cosas que uno no entiende uno de las cosas y estamos hablando de ciberdelincuencia y cuando todos nosotros sabemos que quizás las mayores travesuras que se hacen se hacen a través de cuentas falsas utilizando esos espacios entonces tú te encuentras con ese tipo de deficiencia como también tú la encuentras cuando trata el tema ligado a los niños niñas y adolescentes es decir es una ley sumamente o un proyecto de ley sumamente deficiente pero a nosotros nos llamó mucho la atención porque creíamos como que ser un debate ya agotado como igualmente no llamó la atención la bendita ley esa de que protege el derecho a la intimidad al honor y que hiciste un pronunciamiento sobre eso y claro porque lo que pasa es yo ya que esto se ha debatido tanto y ya todos los que hemos venido trabajando estos temas ustedes nosotros desde la fundación ya esto lo hemos repetido como 20 o 40 veces porque esto es cíclico este debate entonces tú te encuentras con cosas absurdas como la siguiente por ejemplo ya según la corte interamericana para ponerte un ejemplo el mismo la misma suprema corte de justicia de los eeuu la corte constitucional colombiana la sala constitucional de cuarta rica el tribunal constitucional de perú el tribunal constitucional de la república dominicana ha venido despenalizando todo lo que tiene que ver con la difamación en público es de la realidad de todo esto inclusive la propia corta ha establecido mediante sentencia que la penalización de la difamación injuria va en contra de la convención hoy hasta dónde ha llegado y aquí seguimos insistiendo con esas cosas entonces salimos de un debate en donde yo creo que le quedó a todo el mundo bien claro de que es lo que se aprobó en el senado no era ni siquiera viable una aberración de propósito entonces errores que se cometieron en ese proyecto lo venimos entonces y se lo introducimos a este sistema delicado es más delicado eso por un lado por el otro lado tú te encuentras con el tema de las escalas de las penas o sea parte de que cometen ese se comete ese error tú te encuentras y cosas que yo no le había visto ninguna ley aquí por ejemplo pena que van de 4 a 7 años de 2 a 7 una cosa una cosa que es totalmente absurdo desde el punto de vista de la teoría general del derecho desproporcionado totalmente desproporcionado porque nosotros hemos hecho como tú dices rudy un estudio corto para que la gente lo lea bien corto pero que no hay duda de que cuenta con los suficientes elementos como para tu poder introducir eso en el debate yo hablé inclusive hasta con el consultor jurídico que le gustó el trabajo y hablé con algunos congresistas y ojalá hay que este esfuerzo porque a fin de cuentas tendremos que modificar la ley porque la que existe es desde 2007 y ya eso hay que modificarlo porque todo lo que tiene que ver con la tecnología va más rápido que cualquier cosa este mismo proyecto si se aprueba como está en dos años esto no va a servir para nada una pregunta el servicio tulio el presidente dispuso la creación de una comisión si así es integrada por ejecutivos de la prensa gente de prestigio en el medio si 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 en el sistema mediático este para que 90 días rindan un informe sobre las las leyes y normas concurrentes a proteger la libertad de expresión 72 horas antes había metido el proyecto ok comenzó por atrás bueno pero pero parece que ha querido enmendar aquella otra cosa que tú opinas de esa iniciativa yo la saludo y te voy a decir porque no es la primera vez que se creó esa comisión hace unos años se creó esa misma comisión inclusive nosotros trabajamos desde el congreso nacional inclusive hay un texto que se consensó y yo había trabajado en una comisión en el 98 claro que sí claro pero qué pasó fíjate lo que se pretende lo que se pretendía en aquella ocasión porque rama uno viene trabajando esto desde que se inventaron fijo es la realidad porque como tú estás hablando de derechos fundamentales evidentemente de que esas son de las cosas que nosotros quisiéramos que se preserven en este país entonces cuál es el tema se había creado una comisión que inclusive tuvo persio ahí también y lo que se se logró en aquella ocasión fue reunir todas las propuestas normativa incluyendo la propia ley de expresión y difusión del pensamiento y se consensuó con un grupo de juristas recuerdo yo gente ligada a los medios de comunicación directores de medios y hay un documento que pudiese servirle como punto de partida a esta que se creó ahora yo no sé si tú te diste cuenta en el decreto porque a veces los medios lo que reseñan es bueno se nombra una comisión la van a conformar estas personas estas instituciones pero cuando tú llegas al artículo 3 del decreto nosotros estamos metidos en virtud del decreto en ese proceso porque nosotros como fundación lo que nos los que nos los que nos indican que nosotros creo que podemos aportar el proceso es que hagamos una serie de mesas de trabajo para escuchar a diferentes sectores y ver como ya uno como aporte se lo puede entregar a esa comisión yo hablé con persio maldonado y bueno nosotros vamos a ser parte de ese proceso no le quepa usted de la menor duda porque va una cosa estas cosas que ustedes están viendo nosotros somos hacedores de opinión ustedes tres son hacedores de opinión y autor de la esa propuesta le cuarta su derecho de verdad que se lo digo entonces yo creo que nosotros tenemos que tener cuidado con estos temas sobre todo por los niveles de sensibilidad que tienen servio tulio yo a veces me pongo bruto creo que en esta ocasión la bruteza o la brutalidad se ha apoderado de mí yo escucho que se habla de proteger y defender los derechos de los que difaman pero y dónde está la protección del derecho de los difamados bueno ahí vamos oye cuál es porque tú tienes que también analizar de conformidad al delito tú tienes que analizar hola no solamente la naturaleza de lo que como pena se deba de imponer sino también el alcance en todos los países del mundo las personas que son sujetas a una difamación tienen entonces como herramienta poder demandar en daños y perjuicios a quien lo difamó la 61 32 y el código penal claro el resaltimiento económico resaltimiento económico resaltimiento económico sí pero yo yo tengo un caso no no perdón yo tengo un caso reciente reciente porque recientemente se evacuó una sentencia o se llegó a un acuerdo y fue lo del flamante senador el ex senador de la provincia peravia que acusó al expresidente hipólito mejía de haber utilizado recursos y hasta un avión del chapo guzmán en méxico eso pudo haberle costado al presidente mejía hasta la presidencia la posibilidad de ser presidente de la república no pero se va a resaltar ese daño que se le hizo al presidente mejía con una simple demanda y que el tipo pague dos o tres millones de pesos bueno pero es que esa es la esa es la esa es desde el punto de vista comparado esa ha sido la sanción esa ha sido la sanción ahora en ese caso y falló la justicia y te voy a decir por qué hasta tal punto que obligaron al presidente mejía a tener que llevar un arreglo con ese señor recuérdense que no había forma de que la suprema corte de justicia evacuara la sentencia años 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 una cosa que se estaba conociendo en única instancia o sea ahí nosotros tenemos que entonces y entonces qué pasó ahí o que el senador mandó una carta y el presidente mejía años después entonces como era un delito de acción privada no era de acción pública entonces prácticamente retiró la demanda eso fue lo que pasó en ese caso recuérdelo si pero yo me refiero cuando tú dices cuando tú dices que la suprema obligó al presidente porque a ese señor lo iban a condenar como es lógico y se hubiera se hubiera podido dar un ejemplo en este país para que cosas como esa no se repitieran entonces porque la suprema dispuso eso con impólito no no fue la suprema las circunstancias digámoslo así a la política señores pero la política que pasa este señor era un senador del partido de gobierno y vamos a estar claro y el presidente mejía había dejado ese presidente hace años esa es la realidad de todo eso el problema está que cuando se establecen penas de cárcel por difamación principalmente desde medios de comunicación e incluso hasta medidas de coerción se está incurriendo en la violación constitucional de censura previa porque te está presionando a ti a no hacer claro entonces tú no la constitución o no pero eso es eso es censura previa no es porque nosotros lo estemos diciendo es porque ya hay tribunales en el mundo cuyas decisiones son emblemáticas que lo estableceron así por eso es que bueno es rudy cuando uno cuando se dan eso estos debates uno ir más allá de lo que de lo que ha venido pasando en el país y dice a todos a otros países del área porque este no es un debate exclusivo de la república dominicana este es un debate que se ha dado en todos los países en todos los países yo pienso comenzando por eeuu donde han habido mira hay otra cosa yo lo que es lo que ha dicho lo que ha dicho la jurisprudencia internacional también y la misma doctrina ok y el mismo tribunal constitucional lo que lo que somos hacedores de opinión pública o quienes digamos así tenemos una notoriedad pública ni siquiera tú tienes que ser funcionario sucede que uno está expuesto a que permanentemente a las críticas digámoslo así uno está permanentemente expuesto a la crítica porque tu vida no se limita a lo que son tus asuntos privados tú tienes una exposición pública inclusive la jurisprudencia determinó eh que tienen que ser hechos graves para tú eh desde 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 estos espacios tú poder demandar por deformación jurídica o sea que tú estás expuesto más que el que no ocupa una posición pública tú estás expuesto más y por eso entonces eh la ley inclusive a a a a a a ustedes ni a mí se pudiese aplicar igual que a otra persona que que no esté expuesta a lo público y eso es una jurisprudencia constante también sí porque eso de que yo no estoy hablando como funcionario sino como persona es un disparate no ahora por ejemplo el tema este de la de la ley esta que aprobaron en el senado que yo he hablado con muchísimos senadores y ellos nunca la leyeron me dicen esa ley tiene un problemita también y el problemita es que la ley eh habla eh de todo lo que tiene que ver con eh la dispensa que hay para los eh congresistas y para los abogados eh en un tribunal eso siempre ha sido así ahora bien eso es así en el marco de lo que son mis funciones como senador pero si yo voy al hemiciclo a decir que un que uno de nosotros es un ladrón y yo no tengo la prueba yo estoy expuesto a que a mí me sometan la justicia porque ese no era un tema del congreso eso fue una opinión personal que usted emitió ahí entonces también hay que saber distinguir hasta donde la ley te puede alcanzar y hasta donde la ley no nosotros aquí una dos tres diez cien veces nos han llegado noticias que se pueden convertir en un palo y que hacemos nosotros primero perdiendo la oportunidad de dar la primicia lo primero que hacemos es confirmar la información la veracidad de lo que llega pero tú sabes lo que ustedes han han logrado eso por varias razones lo primero es el espacio que ustedes conducen no hay duda de que es diferente y la gente lo reconoce sobre todo no solamente por los niveles de formación que tienen ustedes sino también por los niveles de madurez son muchos años ya que ustedes tienen eso lo segundo es los temas que ustedes debaten ahí o sea ese no es un ese no es un espacio y se lo estoy diciendo hasta como como reconocimiento al aporte ese no es un espacio que habla de cosas y de los demás ese es un espacio que lo que pretende es hablar de proyectos ideas propuestas y tú te das cuenta que es así y la gente lo reconoce obviamente hay otros espacios y es lamentable decirlo que quienes se ponen hoy eso se ponen brutos así es porque ahí no se debate no es verdad ahí no se debate nada ahí no se no no se no se presentan por ejemplo argumentos no puro disparate si no está hablando tontería tú entiendes que evidentemente yo te soy yo soy muy honesto y sincero en ese aspecto yo sí creo yo lo sé que hay que ser radical yo lo sé con aquellos que se atreven a dañar el buen nombre de una persona son cientos los dominicanos que han sido acusados de corruptos de asesinos de de cuantas cosas te puedes imaginar que los hijos lo han tenido que retirar de las escuelas incluso a muchos mandarlo a estudiar fuera porque no resisten la burla y la crítica pero yo yo te lo voy a poner más fácil yo te lo voy a poner colombia me conoce a mí desde que yo nací y tú también no no tanto hey no tanto desde que yo nací ya tú ya tú estabas los 16 años dando carpetas de verdad y yo te voy a decir una cosa que más o menos saben de dónde viene uno y cuál es es la forma de ver la vida que tenemos que tenemos ¿verdad? sí a mí me han cogido en esas redes y me han dicho barbaridades no te creas de eso no se salva a nadie para que tú lo sepas aquí de lo que se trata es de tú como decía y esto y esto le va a gustar mucho a Rubi hay una de las obras de Churchill creo que en la segunda guerra mundial que Churchill decía que en el infierno había un letrero grandísimo pero un letrero grande ¿tú sabes lo que decía el letrero? Jordi sí sí tú sabes lo que decía sigue adelante hay que seguir adelante hay que seguir adelante sí pero el tema es trabajando y por sus hechos lo conoceréis como tú bien dices el que asume una responsabilidad pública tiene que revestirse de una coraza para resistir todo ese tipo de andanadas y de críticas y de acusaciones o no hacerlo malo o no hacerlo malo correcto o quédate en tu casa pero óyeme eso es uno o quédate en tu casa y que tú y cómo tú le pides a tus hijos a tu familia así es así es que resista ese tipo de de canalladas que se hacen a diario no es fácil no es fácil yo por eso soy en eso soy radical me pueden decir que estoy al lado de los peores intereses pero yo sí creo que hay que penalizar fuertemente a los que utilizan los medios de comunicación y las redes para acabar con reputaciones para levantar falsos testimonios para acusar a gente inocente de cosas que no han hecho pero mira tú sabes qué le doy a ellos más que tengan que pagar 10 millones de pesos porque hay gente en este país que fue como que nacieron en esos ambientes es una cosa impresionante no pero la condena por sí mismo es un resarcimiento claro claro que sí es un resarcimiento que le va a doler más sobre todo de la sociedad claro que sí que le va a doler más pero antes de concluir yo quisiera que tú dijeras algo con respecto al tema este que está en boga en la junta central electoral con el voto automatizado y todo eso mira yo quisiera ver esa decisión a ver qué opinas no honestamente hablando porque en principio te diría bueno bueno cuáles son los argumentos porque cuando tú te lees la ley la ley habla de que la junta consultará con los partidos y de una manera progresiva o sea no de manera tajante la posibilidad yo quisiera ver cuáles fueron los argumentos que utilizó el tribunal honestamente hablando me gustaría verlo y eso lo que se dio fue el dispositivo pero es bueno tú leer los argumentos o sea qué fue lo que llevó al TC qué fue la que lo llevó a que concluyera de esa forma porque no sé en los Estados Unidos el voto es automatizado en Colombia es automatizado en Brasil en Brasil es automatizado entonces yo quisiera saber cuáles son los argumentos para que el tribunal declarara inconstitucional el voto automatizado o si fue eso lo que declaró inconstitucional porque a veces los medios no siempre pero a veces los medios por la información que le dan muchas veces interpretan lo que lo que lo que el TC está comunicando pero hay que esperar eso eso es muy delicado muy bien bueno jóvenes yo les dejo gracias gracias como siempre feliz navidad y por el año nuevo ya estamos a mitad de año bueno ya el mes que viene hay que comenzar a mandárselo para tele ya de contar por supuesto un abrazo Sergio Tulio gracias Sergio Tulio Castaño Guzmán vicepresidente ejecutivo de Finjus fundación institucionalidad y justicia un hombre con una cabeza súper amoblada un mobiliario de lujo así mismo vamos a la pausa los poderosos regresan gracias